Lo hemos venido comentando, hay luchadoras que han puesto el estandarte muy alto dentro de esta división en Lucha Libre AAA. Tenemos a Lady Maravilla, tenemos a la Reina de Reinas, Lady Shani. Está Fabia Pancha como luchadora de gran experiencia. Keira, Starfire, La Hiedra, Taya. Hay muchas luchadoras que ahora están en este tipo de momentos y ahora tratando de dominar a Lancelona. ¡A Lancelona! ¡Miren esta llave! Esto es lo que me gusta de nuestra Reina de Reinas. Te sorprende, la Reina le muestra que está lista. Candado sobre la cabeza tratando de escaparse por segunda ocasión. Ahí colocando con la velocidad la plancha en corto, tratándose de levantar ahí tanto Lady Shani con esa cazadora y el toque de espalda. Y el árbitro que pasó, el toque. Noté lento al árbitro, lo noté lento al árbitro. Tenía muy buena cobertura con ese puente olímpico. Viene hacia atrás el giro, nadie en casa. Buscando regresar de esta manera y ahora a Lancelona. ¡Wow! Cambia de giro, se lo lleva el toque a la espalda. Rechaza, resortera. ¡Viene! ¡Ay, mamá! ¡Sómate, papá! Ese tipo de patadas que la tiene tan bien hecha Lady Shani. Y se calentó el auditorio. Aquí este pick. Impacta en lugares peligrosísimos a la parte posterior de la cabeza. Y me gusta que fue la reina de reinas la que dijo, ¡yo le entro! Ella va a dar un paso hacia el frente y metiendo el impulso. Y ahora Lancelona regresando con esas tijeras atrapado. Ante todos los ataques, ha encontrado muy buena respuesta de Lady Shani. ¡Y mal ataque! ¡Wow! ¡Como un fígaro! ¡Lo afeitó! ¡Ella es Lady Shani! Y ahora está el villano tercero, Junior. Aquí no hay tregua, usted sube a reír, sea mujer o hombre o usted va a tener que pelear. Y ha llevado una evolución completamente ruda. Desde el principio, cuando conocimos al villano tercero, Junior, ha mostrado esta cara de rudeza y los impactos que están teniendo. Y la patada que le están dando sobre la boca del estómago. ¡Falte! Ya va con el contacto, pero fue el golpe directo a la cuerda. ¡Tale que no soy yo! ¡Machetazo, cruzado, la reina de reinas! ¡Le dice a mí, me respeta! Otro impacto más con mucha fortaleza que le están dando al villano tercero, Junior. Y va para el otro lado, pero también el que está ingresando ya es Dinastía. Viene, lo cruza en pleno vuelo. ¡Qué agilidad la de Dinastía! Buen impacto el que está teniendo y ahora los impactos también sobre la parte posterior de la cabeza. Intentando ahí e invirtiendo, Dinastía quiere seguir con el ataque y va sobre la esquina. ¡Buen resortazo en las cuerdas! Y mejor el enganche sobre el villano tercero, Junior. ¡Esta es la bienvenida a la mejor lucha libre del mundo! ¡Qué patadas con las que ataca el de Tulare 5! ¡Lo elude de buena manera! ¡Miren esto! ¡Qué agilidad, reflejos, el enganche! ¡Viene cruzado la derribada! Los mandaron hacia afuera. Además, como dato curioso, dos luchadores que han sido en su juventud campeones de lucha olímpica. Y miren ahora, se burla, Lady Maravilla. Buscaba la derribada, nadie en casa, falla de Dinastía. Es como una forma de clipeada, patadas bajas, ¡y toma! El pisotón por la espalda y el remate con esas patadas por parte de la gladiadora Escobedo Nuevo León. Puede ser ruda, puede ser de momento encantadora, Lady Maravilla, de momento, semiquebradora, al cuello, viene Yehuita, con seguimiento, patada de arte marciales. Buen impacto el que está consiguiendo Dinastía en este momento, quiere seguir con el castigo, está levantando Lady Maravilla y cuidado con lo que pueda venir. ¿Engancha? Puede ser el centón, puede venir con el castigo, pero Maravilla, muy buena respuesta, como si fuera una Nelson armada con las piernas. Con las mismas botas, aprieta, aprieta, aprieta con el puente, llave de remisión. Está adentro el niño burguesa, Hugo, y tiene frente a frente a Lady Maravilla. Cuando ve a Lady Maravilla, niño burguesa, se le detiene el mundo. Bueno, pues bueno, ahí está cara a cara y mira nada más. Oye, es como la, cuando dan ese, ¿no se supone que venga un besito? Bueno, y allá va con el impulso sobre las cuerdas, levantando de esta forma y buscando con la rana, cuidado, allá va el niño burguesa con el ataque. Lo está pensando nuevamente en ese ataque que tiene muy bien hecho el niño burguesa. Y ese no es el niño burguesa que nosotros conocemos. ¡Oh! Llegó el ataque por la espada del villano tercero junior y también el impacto ahí que le están dando a Lady Shani. Patadas para atacar al niño burguesa. ¡Wow! Impactos fuertes y allá van los golpes que ahora quiere tener sobre su rival, sobre el niño burguesa. Y mientras iba a haber un choque de familia, miren lo que trae las consecuencias de lo que está pasando por la mente del niño burguesa. Él como que aflojó las riendas del equipo. Allá va sobre el esquinero y por allá va el ataque de Lancelot, el primero en el ataque con ese lazo al cuello. ¡Viene! También llegando con el impacto el villano tercero junior y quien no tiene contemplaciones para golpear es Lady Maravilla. Y luego que lo castiga, lo acaricia, lo derriba. Oye, hay amores que matan, compadre. Son juegos mentales que está jugando en este momento Lady Maravilla. ¡Viene esto! ¡De caballito! ¡Se desliza! ¡Castiga! Ahora la pareja que estamos viendo puede armarse una muy buena pareja con Lancelot y con el villano tercero junior. Los veo muy acoplados. Se han entendido también muy bien con Lady Maravilla. Este romance le ha vuelto el mundo al revés a niño burguesa. Y va sobre Shani ahí con el castigo a las cuerdas. Y estamos hablando de nuestra campeona. Ella es la reina de reinas y no hay respeto para ella. En contra de tres es una misión imposible la que tiene en el camino. ¡Qué desducadora de Lady Maravilla! ¡Semibombazo! ¡Apretado! ¡Y luego dos! ¡Dos castigos! ¡Dos torturas! ¡Qué impacto! Y para afuera del cuadrilátero se va Lady Shani. El reingreso es para Dinastía. La patada que le está dejando sobre el rostro. Y ahí la combinación con esos impactos sobre Dinastía. ¡Un jarabe tapatío! ¡Cortesía de los villanos! Oye, hasta el nombre del villano no queda tan lejos cuando está el villano tercero ahí. No, y este es el continuador de la Dinastía Imperial. ¡Ya va! ¡La patada sobre la boca del estómago! ¡Mira esto! ¡Arman el Suplex Pirámide! ¡Luego la camita! ¡Lo tiene todo lo alto de quebradora! ¡Va a las cuerdas! ¡Láncelo! ¡Oh! ¡Cómo cae Dinastía! Y este es ataque entre la propia familia también, Hugo. Es una variante de desducadora con semi-suplidora. Demasiado castigo para el cuerpo de un ser humano. Desde el año pasado hemos visto crecer la rudeza de Lancelot y todo ha sido dirigido hasta su propio hermano. Y mientras ella se lo goza, el niño burguesa recibe el castigo. Y bueno, pues ahí está la propia Lady Maravilla y el ataque con el villano tercero junior y con Lancelot del público queriendo que regrese y ha tomado de la caballera Lady Maravilla. ¡Reacción amiga burguesa! ¡Risca la cuerdita! ¡Viene hacia atrás! ¡Lo quea! ¡Paralizado ahora! ¡Miren esto! ¡Se ve en plancha! Y más a los pectorales y a la cabeza. ¡Se le vino el mundo encima al villano tercero junior! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ese es mi ídolo! Y el público gritando que sí se pudo hacia afuera del cuarilótero. ¡Hombre al agua! ¡Láncelo afuera! Y el niño hamburguesa a pensar quién se la va a pagar en la esquina contraria. ¡Vamos! ¡Vamos mi ídolo! Y cuidado porque ahí también está Dinastía. ¿Y qué es lo que van a hacer estos dos? ¡Están levantando Dinastía! ¡Oh! De levantamiento press militar a regalito de niño hamburguesa. Impactó en la ceja del ring al villano tercero junior y se lanzó hacia afuera sobre Lancelot. Y si quiere llevarse el triunfo Shani lo tiene que hacer con la propia mano. Ahí está el lazo al cuello para impactar sobre la esquina. Con esos brazos enormes, largos que tiene Lady Maravilla. El intercambio de golpes. Impactos fuertes que va directamente al pecho de su rival. Y miren esto, patada Dinastía. Patada también del otro lado. Y los que quedan son los hermanos frente a frente. Muy buen castigo por parte de Lancelot. Lo estiró y conectó. Señala Victoria. ¡Láncelo! Y un hombre que se ha convertido en el caballero de la rudeza. Pero muy bien se levanta con esa rana. ¡Un corteo! ¡Por poquito! ¡Va nada! Y el que rescata en el último momento esa sorpresa que tenía Dinastía. Así que las sorpresas son de la familia. Con esos golpes se han lanzado con todo sobre Dinastía el villano tercero junior. ¡Hecho en México! ¡Para todo el planeta Tierra! ¡Triple A! ¡La gira de la conquista total! ¡Muy bien con esa patada! ¡Otra vez con el impacto no! ¡Muy bien la respuesta con ese impacto que le está dejando sobre la cabeza! ¡Se crece! ¡Una estatua con giro! ¡Vámonos! ¡Y ahora va otra vez Dinastía listo para lanzarse! ¡Oh! ¡Peligro! ¡Peligro! ¡Oh! ¡Sobre la tercera! ¡Majestuoso Majestic! ¡Qué mortal y qué caída la que ha tenido sobre el villano tercero junior! ¡Y los que quedan frente a frente y lo dudó! ¡Pero ya va en ataque de lanzelos con esas patadas! ¡Segundas patadas para tratar de derribar al niño hamburguesa! ¡Y el cortito! ¡Golpe de antebrazo! ¡A la mera quijada! ¡A la mera torre! ¡Se crece el lanzo! ¡El problema es Dinastía el hamburguesa! ¡Va para el otro lado! ¡Y con todo el torneaje! ¡El impacto que le ha dejado en uno de los esquineros! ¡Tembló todo Tepic en esa tacleada! ¡Tembló el exadrilátero y allá va! ¡Mídalo! ¡La mala de cañón del niño hamburguesa! ¡Sí! 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 Y no solamente fue sobre tres rivales, sino que ahora quien recibió todo el castigo fue el lanzelos que va a ser difícil que se pueda levantar. ¡Es carita cero! ¡Y allá va el niño hamburguesa! ¡Quiso detener a Dinastía, Ley y Maravillas! ¡¿Qué es esto?! ¡Otra vez, Hugo! ¡Este romance le está costando! ¡Oye, ahora con espalda el ataque de Lady Sadie! ¡Puyelada! 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 ¡Y allá va el niño hamburguesa! ¡Plancha! ¡Uno, dos, tres, 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 tres!